Presidente, si nos puede dar la última información que tenga sobre la venta del avión presidencial. La semana pasada nos dijo que hoy justamente vence un plazo importante que tiene que ver con los términos. Para insistir en este tema de Baja California, ya dijo Porfirio Muñoz Ledo que hay que desaparecer los poderes en ese estado por la cuestión de ampliar de 12 a 5 años este mandato del gobernador. Una vez más le pregunto cuál es su punto de vista, el sufragio efectivo, no reelección. El pueblo de Baja California votó por dos años, no por cinco años. En ese sentido, no sólo como presidente de México se lo pregunto, se lo pregunto como politólogo, que es un experto. Y también me gustaría saber en otro tema. Tampoco es un experto, estamos respetándonos. Politólogo, politólogo. Esa es su experto, además de ser presidente. Tengo el informe porque se cierra ya el periodo de las propuestas. Hoy se tiene ya lo que ofrecen, quiénes participaron. Tengo entendido que fueron representantes de cinco países. ¿Saben los países? No, pero creo que pronto les vamos a dar a conocer. Puede ser que mañana, porque hoy es 15, hoy se cierra por la noche el proceso de propuestas económicas para el avión. Y ya mañana tenemos un resumen. Se está haciendo todo con acompañamiento de la ONU. Me dicen que va muy bien, que hay varios interesados y se está haciendo una investigación porque se tiene que conocer sobre la procedencia del dinero, la ética, volvemos a lo mismo, la seriedad de los compradores. Por eso lo de la ONU. Pero va bien. Entonces, vamos a esperar. ¿Son particulares hasta ese momento de esos cinco ofrecimientos? Particulares, básicamente. ¿Y la cuestión de Porfirio Muñoz Ledo, que pidió la desaparición? Pues es cosa que se proceda legalmente y la autoridad competente resuelva. Eso es lo que puedo comentar. Ya es para que sé mi punto de vista sobre esto. Básicamente, en que nosotros no participamos, como era antes, que el presidente autorizaba. No se pueden cometer injusticias porque hay protestas. Aquí mismo protestaríamos, pero vamos a esperar a que resuelvan las autoridades.